Hola, somos Adrián y Cristina del canal de YouTube Aprendiendo Matemática. Y hoy le vamos a proponer a nuestro amigo Antonio del canal de YouTube Power Math que resuelva este problema, porque sabemos que él lo va a explicar de una manera excelente. Esperamos que estén suscritos a su canal y que además lo sigan en todas sus redes sociales. Éxitos y un abrazo grande. Antes de comenzar, quiero darle las gracias al maestro Adrián y a la maestra Cristina de Aprendiendo Matemática por este reto y esta colaboración. Y pues a darle. El problema dice que si ABCD es un cuadrado y E y F son los puntos medios de el segmento AB y el segmento BC respectivamente, ¿qué fracción del cuadrado ocupa la zona sombreada? Bien, para conocer la fracción del cuadrado que ocupa la zona sombreada, necesito conocer el área total del cuadrado y el área de la zona sombreada para realizar una división. Para esto, no sé cuánto mide el lado del cuadrado, solamente sé que de aquí del segmento EB es el punto medio de AB, entonces quiere decir que es la mitad del valor del lado total del cuadrado. Y de ahí nos vamos a agarrar para poder resolverlo. Como no sé cuánto vale todo el lado del cuadrado, y pues tampoco sé cuánto vale esta mitad del lado, a esa mitad del lado le voy a decir que se llama x. Asignamos la variable x y quiere decir que todo el lado del cuadrado vale 2x. Esto vale una x, esto vale una x, esto vale una x y esto vale 2x. Observa también que tienes tres triángulos marcados de color rojo que es la parte sombreada. Así que voy a calcular el área de cada uno de los tres triángulos. También observa que el triángulo ADE y el triángulo DCF son iguales. Entonces calculo el área del primer triángulo. Triángulo número 1, su área es igual al valor de la base por la altura entre 2. Base x, altura x entre 2. Quiere decir que su área es x cuadrado sobre 2. Para el triángulo 2, área es igual a la base que son 2x, que multiplica a la altura que es una x y que divide entre 2. 2 entre 2 pues te da 1 y x por x es x cuadrado. El área del triángulo 2 es x cuadrado y me equivoqué de triángulo. Pero afortunadamente como son iguales esto también vale x cuadrado y esto vale x cuadrado entre 2. Entonces el área sombrada es igual a x cuadrado más x cuadrado más la mitad de x cuadrado. Y esa área sombrada son 2 y medio x cuadrado. Y que puedes colocar como 5 medios de x cuadrado. Convirtiendo la fracción mixta a fracción impropia. Y bueno, el área del cuadrado completo, si te fijas su lado mide 2x. Entonces área del cuadrado completo es igual a 2x que multiplica a 2x. 2 por 2 me da 4 y x por x me da x cuadrado. Entonces la fracción del cuadrado que ocupa la zona sombreada sería el área de la zona sombreada entre el área del cuadrado. Área de la zona sombreada, 5 medios de x cuadrado. Entre el área del cuadrado, observa que aquí x cuadrado entre x cuadrado se cancela, se funa, se convierte en un 1 que multiplicado por cualquier cosa, siempre es cualquier cosa. Y los podemos omitir, los podemos ignorar como te ignora ella o él. Espero no te ignoren. Y solamente me queda la división de 5 medios entre 4. Bien, aquí convierto en fracción y multiplico cruzado. Me quedaría 5 por 1 que son 5 y 4 por 2 que son 8. Entonces la fracción del cuadrado que ocupa la zona sombreada es 5 octavos. Y esa sería la respuesta al ejercicio. ¿Quieres ver el reto que les puse al maestro Adrián y a la maestra Cristina? Te voy a dejar el enlace tanto en la descripción como en el comentario fijado como aquí al final del video. Ve, chécalo y deja algún comentario de vengo del canal de PowerMath. Bye. Chau. 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 Gracias.